Con un total de 4.700 millones de pesos, anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el programa de fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado de Michoacán. Un crédito importante, de largo plazo, en buenas condiciones de costo al Estado de Michoacán. Un crédito de 4.112 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura. Acompañado por el director de Banobras y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, el secretario de Hacienda dijo que este apoyo llega al Estado ante el interés que tiene el presidente Enrique Peña Nieto de sacarlo de la problemática que enfrenta. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Los operativos de revisión de embarcaciones en marinas de varias costas del país obedece a operativos permanentes de servicio de administración tributaria que busca que todos, sin distingos, cumplan sus obligaciones fiscales, declaró en Morelia el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. El servicio de aduanas y el SAT, conforme a su obligación legal y a la instrucción del presidente de la República, llevan a cabo operativos de forma permanente en los aeropuertos y en los puertos para asegurar que las aeronaves, las embarcaciones, cumplen con sus obligaciones fiscales y en materia aduanera y fiscal. Informó que hubo operativos en marinas de Los Cabos, Cancún y otras más, pero dijo que los detalles se darán a conocer en otra dependencia. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Los recursos crediticios para Michoacán por más de 4 mil millones de pesos anunciados por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, generarán empleos directos e indirectos en los municipios y sanará las deudas que arrastra el gobierno estatal desde 2011, opinó la senadora priista, Rocío Pineda Gochi. Servirán para que las finanzas estatales paguen a deudos que tenemos desde 2011, de la administración pasada, que esto servirá para pagarle a los empresarios, que los empresarios recuperen y se recapitalicen y que también servirá para la obra convenida con los municipios. Mientras que el coordinador parlamentario del PAN, Alfonso Martínez Alcázar, celebró la visita del secretario de Hacienda, aunque dijo que esperaba fueran anunciados más que un crédito al Estado, recursos nuevos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Aunque la falta de una cultura de detención y denuncia origina que no se conozcan las estadísticas exactas, especialistas consideran que 6 de cada 10 niños han sufrido bullying escolar en Michoacán, considerado un problema grave que va en aumento. El tema de bullying, lamentablemente, no tiene una información real, cifras que se generen. Una probable información paciente sobre esta problemática y evitar que el bullying origine algunas tragedias en las escuelas, se puso en marcha en Michoacán el sistema técnicas antiabuso individual, con la colaboración de la Sociedad Michoacana de Taekwondo y el Colegio de Psicólogos. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV. Cientos de estudiantes normalistas de Tiripetío, Michoacán y organizaciones sociales se manifestaron este miércoles en Morelia frente al Palacio de Gobierno. Conmemoraron los sucesos del 27 de noviembre de 2008, cuando se enfrentaron con policías en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Más que nada conmemorar los hechos sucedidos el pasado 27 de noviembre del año 2008. Esto más que nada enfocado en una represión a la base estudiantil de la Escuela Nomar de la Vázquez de Quiroga. Los manifestantes realizaron actividades políticas y culturales frente al Palacio de Gobierno, con una protesta también contra la reforma educativa. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. En busca de potenciar el turismo en el Estado y en el país con capacitación a los guías turísticos, este día se inauguró el IV Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías Turistas que se llevará a cabo del 26 al 30 de noviembre en Morelia. Desde la Secretaría de Turismo nos hemos esforzado por consolidar y potencializar la demanda turística mediante tres vertientes de trabajo. La primera innovación y competitividad, la segunda sustentabilidad y beneficio social y la tercera promoción y fomento. Este evento consta de talleres, capacitación, ponencias y demás herramientas proporcionadas a los guías turísticos para brindar mayor atención a los visitantes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Morelia se prepara para las celebraciones decembrinas con la colocación de 8.451 nochebuenas en los principales jardines del centro histórico y la instalación de cerca de 130 figuras navideñas como campanas, pinos, velas, pasacalles, además de luces. Las flores de nochebuenas se sembraron en sitios emblemáticos de Morelia como plazas públicas y jardines. Además, se instalaron más de 130 figuras alusivas a la época navideña, en donde destacan campanas, bastones, 40 pinos, 2.000 metros de manguera que iluminarán los troncos de los árboles de las principales plazas de la ciudad y seis velas gigantes que vestirán el atrio de Catedral y el Jardín Villalonjín. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.